31 de octubre, el día de la policía, buenas noches. ¡Buenas noches, señor! Hoy es el día de la policía. Es un día de reflexión, de introspección, de mirarnos. Y de alegrarnos por los logros, reconocer a los que dieron su vida por la defensa de la provincia, de la ciudadanía, y reunirnos en esta reflexión. La policía nace con las ciudades. Antes teníamos brigadas en los campos voluntarias, solidarias, que ayudaban o se juntaban ante un hecho especial, ante una contingencia que los reclamara. La policía, como hoy la conocemos, tuvo su germen ese día, 31 de octubre de 1858, creada por el gobernador Justo Darán. A medida que las ciudades van llenándose de habitantes, y la complejidad de la vida de la ciudad, la era industrial, y todo lo que va sucediendo, el aumento poblacional, va generando que la policía se va perfeccionando y aumentando. Ahora, como gobernador de la provincia, siento que estamos haciendo muchos cambios, sobre todo generacionales también, sobre todo y también generacionales los cambios. Y no son fáciles, pero son importantes, buenos, porque es una era complicada. Estamos en la era científico-tecnológica, la era de la digital, la era de la internet. Y bueno, cada vez los jóvenes, los más jóvenes, deben ir empoderándose, porque es la era de ellos, de ellos. Y nosotros tenemos que ser, abrir los corazones y las puertas y ventanas, para los que están preparados para esta era, se vayan incorporando y nos vayan ayudando. Estoy también muy orgulloso que la plana mayor de la policía también le integra la mujer policía. También le integra la mujer policía. Y en esto tienen que ser cada vez más. No digo el 50 y el 50. Digo el mejor policía, la mejor policía en los lugares donde tiene que estar y reconocida, y reconocida. El máximo orgullo es combatir la pobreza. Y saben una cosa, y lo digo casi entre dolor y tal vez sabiduría. Ustedes saben que caen los índices de pobreza, se caen, o sea, mejoramos la lucha contra la pobreza. Hay menos pobres y también mejoran los índices de inseguridad. Entonces, la lucha por la pobreza da enormes resultados. Enormes resultados. Pongámonos en el lugar del otro. Del otro. No es bueno no tener trabajo. No es bueno. Por eso tenemos que tener, todas las mujeres y hombres, tienen que tener trabajo. Con trabajo, no hay ninguna posibilidad que se busque el delito. Por eso vamos a seguir en este camino de que San Luis tenga viviendas. Que cada puntana y puntana tenga viviendas dignas. Que cada puntana y puntana tenga trabajo. Trabajo. Y saben que, y voy terminando, los niños de San Luis, las niñas, niños y adolescentes, tienen que comer con su papá y su mamá. Y el papá y la mamá tienen que tener trabajo. Así vamos a ser una provincia grande. Que nos respetemos. Educación. Salud. Vivienda. Trabajo. 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 Ayúdenme, familia policial. Ayúdenme, policía de la provincia. Muchas gracias. Viva la familia policial. Viva la policía de San Luis. Viva el campamento de la Chacra. Y cada uno de los puntanos de los cuales descendemos nosotros que se incorporaron al Ejército Libertador. Gloria eterna al Coronel Juan Pascual Pringles. Muchas gracias. Buenas noches. Aplausos. Aplausos.